Estamos buscando el regalo ideal y es por eso que salimos a las calles a preguntarles a los vendedores, a los comerciantes de esta ciudad ¿Qué nos pueden recomendar para regalar en esta Navidad? ¡Acompáñame, catador! Bueno, usted puede venir a darse una vueltita por acá. También tenemos regalitos navideños para la gente. ¡Mire, gorrito! ¿Cómo me queda? ¡Me aplaudo del niño! ¡Hola! Tiene los enanitos, mire los enanitos. Es de la Blanca Nieves. Ahí están. Hay dos enanitos. Y hay perritos. Tiene pistolita para que juegue a ser carabinero y haga simulacro en el Banco Estado. Ahí tiene pistolitas. Estamos aquí bailando con la... A ver, permiso. Una radio con muchos éxitos. ¡Adiós! Esto sirve para cantar. Por aquí, Pedro, escuchando como... Hay cinco canciones. ¡Aló, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, mirá! Voy a cantar. Cinco canciones, Pedro. Tiene cinco éxitos para que usted pueda cantar. ¡Qué lindo el micrófono! Bonito, mirá. Tío, le tengo una pregunta. ¿Qué es esto para la televisión? Esto va para Facebook. Facebook. Sí. Tarjetitas navideñas que siempre anda la gente comprando última hora las tarjetas. Deberían comprar esto. Es lo primero que quería comprar la gente porque después andan a última hora. Pequeños vendedores. ¿Qué edad tienes tú? Ocho. ¿Por qué estás trabajando tan joven? Es que cuando sea grande, para tener un poquito para ayudar un poco más a mi familia. Ah, para ayudar, colaborar con tu familia. ¿Estás aquí trabajando con tu familia? Sí. ¿Qué es mi mamá? Ah, allá está la mamá. Salude a la mamá. Que diga hola. Mira, estamos con el hijo que se está haciendo famoso. Le quiero mandar un saludito a mi familia. Que pasen feliz Navidad. Tenemos una toalla de Miguel de Coco. Y ahí está Miguel de Coco. Está con su guitarra. Vamos a hacer que funcione ya. Mira, el auto tiene que andar, dar vueltas. También tenemos carritos de bomberos. Mira, José. Para ti. Nico, yo creo que ahí te voy a poner la cara el José. Carcasas de celular también. Con celulares. Ah, es tuyo. Aquí llegó el auto. Aquí llegó el auto. Ya, mira. Esta es la atracción. Llega la novedad. Llega la novedad aquí. Le llevo la novedad. Dos quinientos el autito aquí. Llega la novedad. Ahí tenemos estas pelotitas. Mira, brillan. Brillan como yo. La nieve. Infaltable para esta Navidad. Vamos a tirar la nieve. Y tú vayas a saltar así como si estuvieras en el polo norte. Niños, esto no lo hagan en sus casas. Hágalo en la casa de la tía o de la abuela. Ah, ¿esta no es la nieve? Esta es la nieve. No, esa es la serpentina. Vamos a tirar la nieve ahí. ¡Venga, vea! Bueno, así que pueden encontrar aquí la nieve. ¿A cuánto está la nieve? Dos por mil. Venga, buscar la nieve. Dos por mil la nieve. Estamos liquidando la nieve. Tenemos el martillo de Thor para todos los niños. Nicolás, aquí tenéis que ponerle un efecto de un rayo. Mira. Aquí tengo el poder del martillo de Thor. ¿Qué más tienen para ofrecer? Mira, tiene un trono. No vamos a hacer ningún chiste respecto a esto que acabamos de ver. Tuvimos problemas internos por culpa de esto. Mira, tiene muchas cosas bonitas. Tiene los lápiz de los emojis. Este emoji coqueto. ¿O no? Este es como un emoji como... Venga. ¿Se parece a mí o no? No, yo creo que se parece mal a Alfredo. Lindas bolsitas, bolsitos para este regalo navideño. Para salir de lo común, dejar de regalar calcetines y toallas. Y también puede regalar bolsitos reutilizables, que son las cosas que se necesitan ahora. Tenemos almendras, pasas para la memoria. Una anécdota. A mí me recomendaron comer pasas para la memoria. Y compré pasas. Pues se me olvidaba comerme. Gracias, no se molesten, chiquillos. Yo quiero aquí conversar con el amigo Buca. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Buca, ¿ahora me ha ido a dar el beso, no? No, porque habrá mucha gente. Hoy siempre mi vida es prevenido. Ya, pues, Buca. Me cambió. Me cambió. No importa. Volveré por ti. ¿Qué le pido al viejito Pascuero? Una casa de muñecas. ¿Una casa de muñecas? ¿Le va a llegar la casa de muñecas? Sí. Si no, le pueden reclamar al viejo Pascuero que se pone después de un rato ahí en la plaza. Ah, ¿le puedo reclamar al tío? Sí, mo. Oh, fantástico. Y la gente grita. Otra, otra. ¿Cuáles son sus nombres? Constanza. Agata. ¿Sus Instagram? Allá abajo. Ya, ya, no. Agata Marie. Mira qué pelada. Bocando regalos y no hay nada nuevo. Todo el año es lo mismo. ¿Le manda un saludo navideño a...? A mi gata, que se enojó conmigo porque llegó un perro en la casa. Like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!